Vamos a abordar el tema de la convergencia mediática como factor importante dentro de la evolución de los medios de comunicación que ha sido gratificantemente factor de diálogo en nuestra clase la convergencia mediática es la fusión de tres elementos fundamentales en el mundo de la comunicación del día de hoy la computadora como aparato muy necesario en en los entornos de comunicación la comunicación masiva como el fenómeno de llegar hacia una masa con diferentes intereses con diferentes gustos pero muy bien analizada y el contenido de ésta entonces son tres no la tecnología el fenómeno de la comunicación masiva y los contenidos que estamos abordando como comunicadores que según la evolución a la sociedad del conocimiento van cambiando también la forma en cómo se los debe demostrar información en muchas manos es lo que quiero decir la convergencia mediática entonces es según la como lo define la enciclopedia británica un fenómeno que involucra la integración de las compañías de tecnología de información y de las redes de telecomunicación con los proveedores de contenidos como periódicos revistas música radio televisión películas y software de entrenamiento el crecimiento a gran escala de los medios de comunicación ahí hay que tener en cuenta que es esta integración esta convergencia este entramado total no sólo de los usos sino de todo un fenómeno administrativo un fenómeno profesional capacitación a los periodistas un fenómeno tecnológico un fenómeno social no en esta convergencia mediática la convergencia mediática es entonces una integración total no parcial total de las tecnologías y las redes por ejemplo ahora muchos medios de comunicación hacen uso pero no sólo por tener redes sociales afiliadas o acercadas a su entorno sino totalmente comunicamos a través de estas redes sociales como medios de comunicación por ejemplo una gran fuente de comunicación de traspaso transformación de información es el youtube muchos canales canales de comunicación han accedido al youtube para documentar espacios que no lo están haciendo a través de la señal tipo aire y esto es ha generado otra diversificación de usuarios de audiencia que en estos momentos corresponde a la evolución de la comunicación otra forma están totalmente la comunicación portátil no la la el avance tecnológico en nuestros equipos de comunicación personal como son los celulares por ejemplo vamos a hablar de un gran emprendedor de de la convergencia mediática steve jobs y el fenómeno de mac y apple no computadoras portátiles sistemas amigables totalmente diseños ergonómicos versátiles que sirven que son nuestro vínculo con la sociedad y nos permiten acceder a la a la a la noticia a la información no convergencia mediática es entonces una estrategia desde cualquier punto de vista pensar estratégicamente supone que estamos abarcando todos los aspectos como les digo muchos medios de comunicación sobre todo en la era online que ya la vamos a abordar y han optado por acceder a las redes sociales a una página web en la internet pero esto no es todo porque estamos dejando de lado muchos aspectos que hacen falta en la página como la hiper textualidad y la hiper y la interactividad no pero tienen ustedes unos ejemplos muy claros de estrategia desde todo el punto de vista de convergencia mediática entonces la convergencia mediática es una nueva forma de manejar contenidos y de ver las audiencias no la podemos tomar como una forma ya existente sino es el híbrido de muchos conceptos que da una nueva forma de interacción social el periodismo a través de la convergencia mediática se ha tenido que cuestionar y poner en tela de duda alguna de las interrogantes como yo les pongo en esta diapositiva no el periodismo está en crisis con la convergencia mediática dejan de ser necesarios los periodistas entre otras interrogantes no en realidad el periodismo es una profesión de servicio social desde cualquier punto de vista la mayoría de veces mal remunerada y es un trabajo que día a día es juzgado por la gente que ahora tiene más puntos de acceso a la información Gabriel García Márquez opina como ya lo deben conocer ustedes que el periodismo es el oficio más bonito del mundo pero también es uno de los más difíciles sobre todo con la llegada de nuevas tecnologías que hacen el acceso a la información un poco más complicado no con fuentes fidedignas y fuentes que no están dando la información correcta las claves que puedo mencionar entre una de ellas es que un medio de comunicación vale lo que valen sus lectores siempre es decir que un lector se convierte en un receptor activo de la información y eso es como lo lo que como periodistas debemos lograr no que sea un receptor crítico un receptor educado un receptor culto con los factores de la sociedad completamente entramados en su ser la irrelevancia y la cotidianidad de la sociedad pero sobre todo de nosotros como comunicadores sociales provocan esto no muchas gracias gracias